Chicos, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera con el Mónaco Continuamos con esta increíble temporada que estamos haciendo con el Mónaco, chicos Una temporada en la que estamos ganando partidas increíbles Ganando a Paris Saint-Germain, ganando al Barça, al Ajax, al Marsella, goleando Cada dos por tres, chicos Estamos haciendo una temporada increíble con nuestro nuevo Super Mónaco Y bueno, a ver, no sé cuál es el límite que nos podemos marcar con este equipo, sinceramente Porque hemos ganado al Paris Saint-Germain, hemos ganado al Barça, hemos ganado al City No sé cuál es el límite de este equipo Pero nosotros vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir pasándolo bien Hoy comenzaremos contra el Dynamo de la Champions Habrá partidos de la Liga, y tal, 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 y bueno Y ganaremos, y ganaremos, espero Y a la simulación rápida, pues, haremos lo que podamos Ahí ya, dependemos un poquito menos de lo que yo dirija ¿Crees que podréis mantener el ritmo? No, hombre, creo que tenemos una gran plantilla Creo que es cierto que hay diferencia Una gran diferencia, creo, entre titulares y suplentes, pero Pero bueno, oye Poco a poco, tío, poco a poco Los suplentes son jóvenes, casi todos Irán mejorando un poquito, y bueno Iremos haciendo cositas En el momento están funcionando las cosas bien Según vamos, seis puntos en la Champions Y ganamos ahora, digamos, aquí en el 9 Y nos acercaremos a la clasificación Muy pronto, eh Nos acercaremos a la clasificación en octavos Realmente pronto Bueno, a ver, tema físico A ver, hay algunos jugadores un poco cansados Pero, ya, los voy a quitar No No, no los voy a quitar Porque se da el Dinamo de Kiev y todo lo que tú quieras Pero en la Champions, tío La Champions La Champions tiene su magia, tío Tiene su magia, tiene sus cositas Y hay que asegurar los puntos como sea Para empezar hoy Dinamo de Kiev Mónaco Centro de Diaby Pedro González Que llega y marca su quinto gol En esta Champions Diaby Que se ha metido para adentro Y ha marcado el segundo Oh, Gerard Ese recorte 0-3, minuto 28 Pues otro más Pedro González Asistencia para Richarly Se han marcado los cuatro de arriba No ha estado muy bien definida esa jugada Marca el Dinamo en 1-4 ¡Vamos! Ese balón para Renato Sánchez 1-5 Justo antes del descanso Menuda le estamos pegando aquí al Dinamo de Kiev Cero oportunidades de gol al Dinamo de Kiev Es que el gol ha sido así un poquito Bueno, 1-5 No sé Estamos pegando aquí un repaso tremendo No sé qué deciros Sigamos Sigan Que sigan pasando No se lo digan estos jugadores Tío Que estamos Estamos volando, tío ¡Vamos! El centro para Boadou 1-6 Pues... No sé Han dejado tirar a Fran Sol Sin problemas Cayó el séptimo Pedro González Seis goles en tres partidos de la Champions Sale a dos goles y media por partido Increíble de ese jugador 2-7 Tenemos a la Dinamo de Kiev Que ha tirado dos oportunidades Se ha marcado dos goles Una de Fran Sol En 88 Ha tirado solo Y la otra Que ni siquiera el juego había considerado de oportunidad De gol Eh... Joder, tío 7 Ya, este equipo vuela Este equipo vuela De verdad Es que no sé, tío Yo le diría a los jugadores de Dinamo de Kiev Que no se viniesen abajo ¿Vale? Que no se hundiesen después de encajar siete goles Porque es que este equipo Que estamos ahora mismo Estamos ahora mismo Que no nos lo creemos De verdad Líderes en el grupo de Champions Con el Barça Con el Ajax Y con el Dinamo de Kiev Y con nueve puntos de nueve Pleno Y el Ligue 1 28 de 30 Ganando ya al Paris Saint-Germain Y sacándole en ese momento siete puntos Joder ¿Podría ir mejor? Es que creo que no Es que creo que esto no podría ir mejor Entonces estamos ahora mismo en un nivel Espectacular, vaya A ver Eh... Gervé Gervé Durán Cesión corta, por favor Sin compras Sin cosas raras Por favor Y por aquí Mónaco Auxerra Vamos a ver Mónaco Auxerra Mónaco Auxerra Eh... ¿Cómo está el tema Tema clasificación? El Auxerra no está ahora mismo en Ligue 1, ¿verdad? El Auxerra Me suena mucho de De la Ligue 1 Pero de Pero ahora mismo diría que no está Ahora mismo diría que no está Bueno Auxerra Tenemos una semana hasta el Lille Y después del Lille Otra vez el Dinamo de Kiev En el partido de vuelta Ya comenzaríamos ahí la segunda vuelta Y ojo porque Podríamos casi cerrar la clasificación Seguramente Contra el Auxerra A ver Eh... Tema cambios Hombre, a ver Necesidad física no hay Necesidad física no hay Pero bueno, vamos a sacar Por ejemplo a Aguilar Por ejemplo a Doku Y por ejemplo a Aguilar y a Doku Por ejemplo a Aguilar y a Doku Dos cambios Por favor La simulación rápida Que nos siga acompañando Mónaco Auxerra Por favor Que nos siga acompañando La suerte Uff Sí, 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 sí Nos acompaña Por poco Por poco Por muy poquito Pero nos acompaña Tres a dos Victoria por la mínima Con vuelta de Gianluca En el 80 Siete oportunidades de gol nuestras Dos de Doku Dos y dos goles Claro Y un penalti fallado ¿Es eso? De Charbonnier Diría que sí Si es un penalti fallado No puede ser dos tiros Y dos oportunidades Tienen que ser al menos tres ¿No? O eso es un gol En fuera de juego Y no es un penalti fallado También puede ser Para haber quedado ya Lucas de Brij y Gerard Moreno Para darnos la victoria No me gusta que hayamos Encajado dos goles Como tampoco me gusta Que hayamos encajado En tendríamos de Kiev Pero Si somos capaces De ganar el partido De momento Me doy por satisfecho Después de Rusia Me vienen a buscar China No, tío Gracias por el ofrecimiento Pero no Y por aquí teníamos A Bélgica y a México México la voy a rechazar Bélgica la voy a dejar abierta Porque tengo un par de jugadores Belgas Pero No son los más importantes Quería darle las gracias Por dejarme demostrar Bueno, ya Lucas Eres suplente Parece que has salido un rato Lo has hecho bien Me alegro por ti, tío Me alegro por ti Me has dado la victoria, ¿no? Con ese gol en el 80 Y ahora el Lille A ver Iba a mirar yo aquí una cosa El Lille diría que no No está compitiendo en Europa, ¿verdad? El Lille no está compitiendo en Europa Así que este partido no es en visual De hecho, el Lille está Decimo-séptimo Madre mía Pues... Chicos Están fuera de Europa Por tanto, simulación rápida Y... Y a ver Por tanto, rápida y a ver, ¿no? Descansos por aquí Descansos por allá Después nos enfrentamos Al Dinamo de Kiev Tanto puede ser aquí la gran cosa, ¿no? Quizás hacemos rotaciones Contra el Dinamo de Kiev Chicos, es que ahora mismo Me fío bastante de este once, tío Me fío bastante de este once Y físicamente está todo bien Aguanta muy bien De momento ¡Hola, Colín! Chicos ¿En el estadio de Luis Segundo Para conseguir otra victoria? ¡Sí! Joder, tío ¿Qué pasa con los 3-2, tío? ¿Qué pasa con los 3-2, tío? Joder Renato Sánchez Diaby Y Richarlison Pedro González lesionado Ya viene el juego a tocarme los huevos Chicos, vino EA Sports A tocarme los huevos Pedro González Seis goles en tres partidos de la Champions ¡Pum! Fuera Ahora veremos Ahora veremos duración de beso Han marcado Reynildo Y Burak Yilmaz Para el Lille Pedro González Se la está sacando a la Champions Seis goles en la fase de grupos En tan solo tres partidos Una fase de grupos espectacular De hecho, estamos ya Casi clasificados Porque sacó 8 puntos Alguien Vamos a ir al Ajax Y quedarnos el juego ¿Y qué pasa? Pasa lesión Siete semanas Codo fracturado Siete semanas Codo fracturado Siete semanas Codo fracturado Joder Vaya lesión de mierda Vaya lesión de mierda Siete semanas Codo fracturado Vaya lesión de mierda Vamos a perder al Pedro González Además en una posición clave ¿No? Porque a ver a quién pongo yo ahí A ver a quién pongo yo aquí ¿Puede jugar Richard Lisson? Sí Pierde dos ¿Puede jugar Gerard? Sí ¿Se queda igual? Bueno, más dos Esto se ha rayado Se ha rayado esto Se ha rayado esto Tela Bueno, no sé chicos No sé A ver Son siete semanas Vale No voy a utilizar La de lesión o sanción Sino que directamente Aquí en la principal Voy a quitar a Pedro González Opciones Diop Que está vendido No No, la verdad No voy a poner a Diop Que está ya vendido ¿Gerard Monero Es el que más se podría adaptar A la media punta? Sí, pero también sé Que es mejor También es el mejor tirador ¿No? Es el mejor tirando De este equipo ¿Richard Lisson Ahí en la media punta? Yo creo que va a ser Richard Lisson Yo creo que va a ser Richard Lisson Mira, si nos fijamos En el pase 75 Diaby 78 Gerard 77 Richard Lisson Porque otras opciones Ya de los suplentes Bamba 77 de pase también 70 Doku Bastante menos 66 Wadu Nada Nada, nada Y Diop es lo que digo Diop es que está vendido Es que es un jugador que ya Si lo tengo que usar Como recurso En algún partido Lo usaré Pero No va a ser No va a ser habitual Que Diop juegue No voy a poner a Diop Como titular Siete semanas Teniendo en cuenta Que lo voy a vender Richard Lisson Yo creo que Richard Lisson Puede adaptarse bien Esa posición Si Lo vamos a ver ahora Cuando lo tiramos aquí Tampoco vamos a tardar Mucho en comprobarlo Es Yo creo que es la mejor Alternativa que hay Creo que De lo que hay Es lo mejor Otra opción Carlos Soler Pero claro Ya sería mentira Gianluca Es la gran cosa Yo creo que Richard Lisson Puede hacerlo bien Y Bamba Que no estaba jugando demasiado Pues mira Pues al final Va a tener su hueco Ahí de titular Al menos Unas cuantas semanas Iremos viendo A Bamba Iremos viendo A Dio A A Doku A Doku también Ganar al Monoco otra vez Después del 2 a 7 Pues hombre Lo vamos a intentar Casi 2 a 8 Resultado Mini Con 2 a 8 Saludos a los del 2 a 8 Bueno Monoco dirá Que precisamente Están en nuestro grupo Precisamente Están en nuestro grupo El equipo que encaja El 2 a 8 Bueno A ver Cambios aquí Contra el tema de Kiev Bueno Si es que Estamos funcionando muy bien Si es que no No veo motivos No veo motivos Para cambiar Es que no veo motivos Para cambiar Si estamos muy bien Es que estamos muy bien Estamos muy bien En la Champions Ya estamos con el cambio De Bamba En el salón de izquierda Entrando Richard En la media punta Vamos a probar esto Chicos Estoy siendo muy Ancelotti De fiarme un poco De los suplentes Estoy siendo muy Ancelotti Intentaré corregirlo Vamos Llegó el primero Bastante pronto 1-0 Como juega este equipo Buen movimiento de Bamba Y Gerard El 2 a 0 Uy esta contra Viene Diaby Viene Diaby Y Bamba libre El pase demasiado largo Pero sigue la jugada Y acaba marcando General Moreno No hat-trick Tío Es que Madre mía Qué fácil lo hacemos Gol de corner Bueno Ya es que hasta de corner Tío 4-0 Marca Richard Lisson Justo antes del descanso Madre mía Tío La que está cayendo otra vez Antes le han caído 7 Y ahora Pues si seguimos Este ritmo Pueden ser otros 7 Hat-trick de Gerard Un gol de Richard Lisson Marcando incluso En un corner Vamos a por 7 Otra vez Tío Ya que estamos Tengo que acabar el partido Ha habido relajación Ha habido relajación Hemos tenido ocasiones Podríamos haber metido 2-3 goles más Ha habido un poquito Ha habido un poquito De relajación Por parte del equipo Eh Han empezado a tirar Realmente Sánchez Ha tirado 2-3 veces De fuera del área Que No sé muy bien por qué No sé muy bien por qué ha tirado Eh Han empezado a fallar el pase Bueno Eh Da igual Ya vamos a conocer al descanso Tío Así que Era un partido que estaba Muy hecho Ojo Espérate Que le hemos metido Dos puntos más Al Paris Saint-Germain Y está a 9 El Paris Saint-Germain A 9 Ojito a eso El Barça ha ganado al Ajax Lo hemos visto ahí En los resultados Y Y a ver ¿Qué os cuento? Pues Sumo yo 12 Y el Barça En principio suma 9 Así que No la jugaremos Contra el Barça Pero creo que no la jue Sí, ¿no? Sí, me voy a jugar Contra el Barça Porque El Barça va a jugar ahora Contra la Dinamo de Kiev Ah Pensaba que me enfrentaba Al Ajax antes No, me enfrento al Barça ya Ah, pues si me enfrento al Barça ya Pues ya está Me la juego contra el Barça Me la juego contra el Barça Un empate me vale para ser primero Un empate me vale para ser primero ¿Vale? Porque el Barça Eh Si yo empato Tengo la Tengo El gol de haberse ganado al Barça Puesto que ganamos el partido de ida Así que nada chicos Contra el Barça No la vamos a jugar En la quinta jornada Y en la última Probablemente no me juego de nada Y si pierdo Pues sí Si pierdo, sí Si pierdo, sí Pero si no pierdo Eh Si no pierdo Eh Seremos primeros ¿Vale? Si no perdemos el contra el Barça Seremos primeros Pase lo que pase En la última Estrasburgo-Monaco chicos Volvemos aquí a la Ligue 1 Y vamos a ver cambios, ¿no? Eh Hombre, yo creo que ya es momento Sí Yo creo que ya Hombre, va a ser el momento de Eh Hacer algún cambio De oye Que tengo más jugadores en la plantilla y tal Eh Doku de titular esta vez Del lugar de Bamba Vamos a ir rotando un poquito esa posición Y Boadou Venga, vamos a dar Vamos a rotar a Richarlison Vamos a poner a Gerard en la media punta Eh Más cambios Si total Realmente el tema de los cambios Casi que no afecta ni nada, ¿no? O si Si afecta no lo sabemos No lo sé ¿Qué hará en el centro de defensa? Ian Lucas Gerard pasa a la media punta Boadou-Doku arriba Creo que está bien, ¿no? Son varios cambios Son varios cambios Yo creo que está bien Si se casó el siguiente Pues Vamos rotando un poquito más Y ya vamos viendo qué tal Chicos, Estraburgo Manaco Seguiremos con la racha Espero que sí ¡Sí! Joder 1-4 Vamos Claro que sí Vamos Doblete de Gerard Diaby Y Boadou-Doku Madre mía Pero bueno, pero ¿cómo estamos, chicos? Pero ¿cómo estamos? La simulación rápida Dándonos victoria tras victoria ¿Pero esto qué es? Pero aquí estamos jugando Han arreglado el juego Estamos jugando un juego nuevo Madre mía, nuevo equipo Nuevo juego Esto es increíble, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Gerard Moreno y Asenjo con España Son los mismos dos que estaban la otra vez Sí, no El que estaba fuera era Carlos Soler Sí, sí, es verdad, es verdad El que estaba fuera era Carlos Soler Que sigue fuera Que sigue fuera Gerard Moreno hablándome de la posición También me he hablado antes de Richarlison Los dos han jugado de media punta Y oye Entiendo que habéis jugado bien Richarlison ha marcado un gol a tiramos de Kiev Gerard ahora le ha hecho un doblete Al Estrasburgo Hombre Parece que está funcionando, ¿no? Parece que no es una locura Lo que yo planteé poniéndolos de media punta ¿Voy a parar? Porque son muchos días seguidos, tío Se paró en selecciones Que esto nos va a venir bien Para recuperar a A A Pedro González Va a venir bien Pero he parado porque sabía que iba a pasar algo Algún cambio de posición Alguna cosa iba a pasar Y efectivamente ha pasado Nubel sube de media 81 No parece que vaya a moverse de ahí Y Bernal Pasa de defensa central A medio centro defensivo Vale Esto para subirle a las peligranas Es uno de la cantera Y si me acuerdo Lo devolveré a la posición de central Si me acuerdo Vale Avanzamos aquí un poquito Avanzamos aquí un poquito Y vuelve ya la liga Parón de selecciones rápido y ligero Ojalá fuese así en la vida real Ojalá los parones de selecciones así de rápidos en la vida real Escocia No, no, Escocia no Escocia no No tengo ningún Escoces Además No Esto yo no sé si lo he comentado en algún momento Bueno, tenemos a los ojeadores por aquí activos Vamos a ficharnos Han venido flojitos Flojitos ¿Este es el 78 máximo? No Este es el 71 tampoco Este 82 tampoco Porque los potenciales suelen ir a la baja Y si está el 82 máximo ahora Va a acabar en 70 y pico ¿Y por aquí qué? 87 Venga, lo vamos a fichar Tiene buena mitad el portero Este no Pues sí Tú Te voy a meter porque ahora mismo hay sitio Bastante Tú también Y este 75 máximo No Vale Pues queda No sé cuántos meses quedan de los jugadores Ya iremos viendo París de Germán ha jugado ya su jornada Se coloca 6 puntos Yo voy a mirar el calendario Porque el Barça viene después del Stade de Reims Vale Stade de Reims Barça Niza Dijon Vale Pues Stade de Reims Hay que hacer rotaciones aquí ya Hay que hacer rotaciones aquí Aquí sí Sí ya hay que mirar bien Tema Tema resistencia de nuestros jugadores Y quitar a los que A los que menos resistencia tengan Para que lleguen bien Al partido contra el Barça Que es el importante realmente Y es el que ya Pues Clasificados para octavos estamos Es el que nos puede dejar ya primeros Incluso de grupo Siempre que no perdamos Vale Ok Pues Vamos Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo A esos jugadores Con la resistencia más baja Que les puede costar más Llegar bien 82 80 75 Diaby Fuera 86 87 91 80 82 78 86 Casi que quito a los dos centrales Sí Casi que quito a los dos centrales Muciele Casi que lo quito también Casi que quito también a Muciele Y 80 80 Gerard y Bamba También debería quitarlos Gerard y Bamba Debería quitarlos también Voy a poner a Diop Diop ya lo he dicho Diop es un recurso Diop es un recurso En este momento Hemos hecho mucho cambio Sí que es verdad que podría poner a Caruso Sí a ver Podría poner a Caruso Pero mira Ni está bien físicamente Ni tampoco creo que tenga el nivel No Y me vas teniendo en cuenta La cantidad de cambios Que ya hemos hecho en el once Creo que así está muy bien Vale He cambiado tres defensas El media punta Y los Y dos de arriba ¿Son rotaciones? Sí Son bastantes rotaciones Pero bueno Si es que esto de la simulación rápida Es un poco random ¡Vamos a verlo! 2 a 0 2 a 0 Madre mía Por favor Que voy a llorar De emoción De alegría Ha marcado Bamba Y ha marcado Carlos Soler Y ganamos 2 a 0 El State Ramp Pero por favor Que voy a llorar de alegría De emoción ¿Qué pasa? Esto es nuevo Esto no lo hemos vivido nunca Esto no lo hemos vivido nunca Tío Esta Esta simulación rápida De ganar 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 No lo hemos vivido nunca Y mira que hemos tenido Mejores equipos que este Mónaco Pero Pero es increíble Chicos Es increíble Lo que estamos haciendo Con el Mónaco Claro que sí Y lo que nos está permitiendo Hacer el juego ¿Por qué no decirlo? Tema Bélgica Tema Bélgica No acepto Bélgica Tío No acepto Bélgica No tengo No tengo belgas Tío Mi plantilla no es de belgas La de Madrid No soy la plantilla entera de franceses Pero tengo varios franceses importantes Que si Mbappé Que si Benzema Que si Mundi Que si Kama Venga Y en United tenemos Tenemos ingleses Pero aquí Aquí tenemos un poco de todo Tenemos un poco de todo Pero hombre Tenemos franceses Franceses tenemos O sea franceses Te paras a pensar Y tenemos bastantes Mukiele Lenglet Diñe Diaby Y Bamba Tenemos cinco franceses En el once Pues sí Sí que hay franceses Parecía que no Pero sí Sí que hay Sí que hay También hay españoles Hay tres españoles Hay portugués Está Renato Está Pedro González Pero tío No hay belgas Hay belgas Bueno a ver Que nos preguntan La última vez marcasteis Dos goles al Barcelona Como si nada Volveréis a derrotarlos No lo sé Yo he encendido la luz Para que se vea un poquito mejor el vídeo ¿Derrotaréis al Barcelona otra vez? Puede ser Puede ser No me parece imposible Voy a dejarlo por la cámara No me parece imposible Ganar al Barça En el último partido Si hicisteis una victoria clara Hombre no No creo que afecte al Barça Hombre aunque sí puede afectar al Barça Que hayamos ganado Todos los partidos Menos uno en la liga Y todos los partidos de Champions Y la Supercopa de Europa Al City Sí pues igual sí que afecta Igual sí que afecta Igual sí que afecta A los ánimos del Barça Que vengamos tan enrachados Y en una forma tan espectaculares ¿Cuántos goles llevamos? ¿Cuántos goles llevamos? Porque vamos De goleada en goleada prácticamente Llevamos 62 goles en 20 partidos Vamos a 3 goles por partido Más de 3 goles por partido Vamos Vamos a una media Más de 3 goles por partido Pues igual el Barça Así se tiene que preocupar Vamos a verlo chicos Físicamente por favor Estamos bien ¿no? Diño un poquito Carlos Soledad un poquito Renato un poquito Pero es un poquito Un poquito Permitido Y permisible Que hay cansado Marcelino está mucho mejor Casi que me lleva a Caio Enrique Casi que me lleva a Caio Enrique Diop está así cansado y tal Me lleva a Matazo Me lleva a Matazo Un jugador ahí físico Potente Vale Repetimos con Bamba A la izquierda Richa Lezón a la media punta Y el Barça Lo vemos ahí Tan este Que más Rao Y un titil A Port Jordi Alba Busquets De John Pogba Porto Griezmann Y Memphis Depay No tienen mal equipo el Barça Pero ya le ganamos en la ida Y vamos a intentar ganar Otra vez de la vuelta Uy Uy Diablo Que le ha hecho Jordi Alba Chicos 1-0 Buena combinación del Barça Y gol de Frenkie Qué buena Qué buena Por favor Cómo juega este equipo Richa Lezón Conectando con Diaby Y marcando el 2-1 Joder Qué gol de mierda Tío Qué gol de mierda Han perdido la marca de Griezmann Marca el Barça No está haciendo nada Al Barça Tío Uy Uy Que marca Carlos Soler Fuera y se va de tiempo Chicos Ilegalísimo el gol Ilegalísimo el gol Que acabamos de meter Que se joda el Barça Además se lo marcamos al Barça Que es el que nos jodió En el modo carrera de Madrid Os jodéis Os jodéis Os coméis este gol Fuera de tiempo Fuera de tiempo además Buena combinación Al margen de todo el show Ha sido una gran jugada Ha sido una gran jugada Diaby Diaby está a un nivel Diaby está volando Diaby está Está el equipo volando en general Pero es que Diaby Diaby está haciendo unos partidos Tío Increíbles 3 a 2 estamos ganando No me gusta que hayamos encajado 2 goles Pero es que le metemos 3 Es que le metemos 3 Es que este equipo encaja 2, 3 goles Pero es que después mete 4 o 5 Pero esto que es Esto que es tío Pero esto que es Pero que Como han defendido esta jugada Donde iba Diña Pues nada Pues otro gol del Barça Pues otro gol del Barça Otro gol de mierda Porque hemos defendido fatal Tío Tío Pues como se ha llevado ese balón Ala, ala, ala Nada Otro gol del Barça No sé cómo se ha llevado ese balón Bueno tío No lo sé No lo sé No lo sé La falta Porque no la sacan Tío Yo estoy flipando Yo estoy flipando Hola Entra mi hermano Hola mi hermano aquí ¿Qué tal? Hola Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Hola Me he dejado Me he dejado porque se ha acabado el tiempo Me he dejado Se ha acabado el tiempo de la falta No entiendo Se ha bogeado el juego tío ¿Qué es esto tío? Nada, nada, nada El Barça ahora es el mejor equipo de la historia Vaya Qué mal hemos defendido tío Lenglet parece que se ha dejado Lenglet ha dicho Venga Vamos a enfrentarnos al Barça Venga Le jodimos en la ida Pues ahora Ahora nos vamos a dejar ganar Y espérate que encima Me igualan la diferencia de goles Es que no me lo creo tío Es que esto es una mierda Es que esto es una mierda eh chicos Es que esto es una mierda Voy a intentar marcar Voy a intentar marcar Voy a intentar marcar Mira Estoy fuera de tiempo Voy a intentar marcar ¿Vale? Joder Todavía está Todavía está el otro mando puesto Que ya veis que la simulación no ha afectado Por favor Por favor ¿Quieres sacar al mando? Voy a intentar marcar el otro Joder Es que estaba rayadísimo Me estaba equivocando de mando Me estaba equivocando de mando Porque veis este mando que tiene luz azul Vale Pues este mando de luz azul Es el rojo Y el mando De luz roja Es el azul Que alguien me lo explique Por favor Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Que alguien me lo explique Vale Pues por eso igual Me estaba rayando Antes de la falta Y no se acaba tampoco A ver Esto va a ser casi imposible De arrancar Vale Vamos a ponerla Vamos a ponerla Aquí al espacio Ha llegado Ha llegado Pojo Va estirando la pierna 3 a 5 Vamos a perder 5 5 goles Nos han metido No tiene sentido Esto No tiene sentido No tiene sentido Esto Nos han metido 3 goles En la segunda parte No tiene sentido No tiene sentido 4 con 8 A Senjo 4 con 8 A Senjo Me encantaría haberme metido A ver los Los expected goals Ya no puedo Pero me encantaría Haber visto Los expected goals Del partido Porque Porque es que Esto es increíble Hemos perdido 3 a 5 Con el Barça Vale No se que pasa ahora No se que pasa ahora Bueno Es que no se que pasa ahora Quien queda por encima El Barça Nosotros Es que no lo se En principio Yo gané El primer partido Por 2 goles de diferencia Ahora me ha ganado el Barça Por 2 goles de diferencia Y está el Barça Por delante Como que está el Barça Por delante Porque ha marcado Más goles fuera Pues menuda mierda Pues menuda mierda Pues menuda mierda Un partido Que estábamos ganando Al descanso 3 a 2 Y hemos perdido 3 a 5 Pues menuda mierda Pues menuda mierda Estábamos haciendo Una temporada perfecta Y llega el Barça Y me mete 5 ¿De qué? ¿De qué? Me mete el Barça 5 ¿De qué me mete el Barça 5? ¿De que el English Se ha dejado ganar? No lo se No lo se No lo se Que bien estaba yendo todo Tío No podía ir todo tan bien No podía ir todo tan bien Tenía que haber algo Que fallase Y acaba de fallar Que nos ha metido 5 el Barça Y que perdemos el liderato del grupo Porque el Barça va a ganar Dinamotica Evidentemente Pues nada chicos Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Todo muy bien Hasta que ha llegado este partido Que ha sido Una mierda Game over ¡Suscríbete al canal!